... Álvaro Luis Batalla, Juan Mesa para FM Crisol, programa El Especial. Y estamos con el Intendente Local, el Intendente de Las Palmas, Víctor U. Armella. Muy buenas tardes, Intendente. Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Disfrutando una tarde tan linda, se hizo esperar esta fiesta. Pasaron una semana que tuvimos que ir suspendiéndola por el mal tiempo, pero gracias a Dios hoy podemos gozar de un hermoso fin de semana. Hemos logrado poder poner en condiciones las instalaciones del Club de Casi Pesca y en forma conjunta y con la mayor responsabilidad del Club de Casi Pesca organizando este evento que ya es una tradición en el Chaco, creería yo. No solamente en Las Palmas, en el departamento, porque por lo visto nos han visitado ahora de nuevo participantes del interior del Chaco y de otras provincias. Así que muy satisfecho y como siempre digo, esto nos llena de compromiso a los funcionarios, a los responsables en la organización y creo que a la comunidad también de seguir sosteniendo, de seguir apostando en la fiesta tan importante para nosotros y ojalá que siga creciendo todos los años, seguir trabajando de esta forma con mucho respeto, con armonía, donde pueden participar todos. Ustedes habrán recorrido y acá nos encontramos todos, ¿no es cierto? Acá estamos presentes, tienen la posibilidad de toda la gente de nuestra localidad y de localidades vecinas, gozar de un espectáculo tan lindo donde esta noche va a haber un festival de música, el día de mañana después del almuerzo y entrega de premios también. Y bueno, nosotros tratamos siempre de aportar y acompañar en lo que podamos, ¿no es cierto? Para que esto siga superándose y bueno, agradecer a todos los que colaboran, a todos los que hacen posible esta fiesta y empezar a considerarla, ¿no es cierto? Una fiesta de todos, una fiesta donde la comunidad y las diferentes personas pueden también no solo venir a disfrutarlo y a participar, sino que también sabemos que es un ingreso económico muy importante para la gente que está acostumbrada a trabajar en lugares así, así que ojalá que podamos darle la gran posibilidad y la gran oportunidad a disfrutar, a trabajar y a respetarnos. Ojalá que esta fiesta siga así, que sea con armonía, con tranquilidad, con una convivencia donde podamos todos estar disfrutando, ¿no es cierto? Jóvenes, niños, mayores y por supuesto la familia. Bueno, muchísimas gracias Armeria. Gracias, gracias a ustedes muy amables por venir a difundir esto y nos estamos viendo en estos días.